Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Tlook02 y hoy estamos en un nuevo video que bueno, les voy a estar enseñando como defender las nuevas villas de la 1.14 de la raid Ya sabéis que, bueno, ahora spawneamos aldeanos y nos viene una raid y pues básicamente lo que les pasa a nuestros aldeanos es que mueren, bueno, desaparecen por así decirlo, ¿no? Pero vamos, que su final no es bueno, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que os voy a enseñar hoy va a ser cómo defender nuestros queridos aldeanos Que ya sabéis que nos intercambian un montón de esmeraldas, nos chetan a tope, ¿sabes? Si lo sabes explotar, si no, pues te jodes, ¿vale? Pero, en fin, que nadie quiere que se mueran nuestros aldeanos, ¿vale? Excepto el típico tío que viene y mata a toda la aldea, que yo no soy de esos, ya os lo digo desde ahora Estorbáis un poco, lo sabéis, ¿no? Bueno, chavales, a tomar por culo Bueno, vamos a pasar con el primer método de protección, ¿vale? Básicamente, este método trata de usar vallas dulces, ¿vale? Aquí crecen un montón porque he puesto el tique a 500, ¿vale? O sea, no os preocupéis Pero básicamente, ¿qué hacen estas vallas? Estas vallas no repelen a los devastadores, ¿vale? Porque estos hacen la carga y las destrozan Sí, lo siento, es el único defecto que tienen Pero, ¿qué hacen estas vallas? Estas vallas evitan que los evokers, por ejemplo, no vayan a matar a nuestros aldeanos Porque les quitan vida, ¿vale? Un devastador, repito, sí, porque hace la carga y destroza todo esto Y luego hace que los... bueno, lo que vendría a ser los evokers pasen sin ningún tipo de problema Entonces diréis, pero bueno, ¿por qué nos enseñas esta defensa? Bien, os la estoy enseñando básicamente para la defensa final, ¿vale? Ahora, bueno, os estoy enseñando distintas defensas para mobs, ¿vale? Vamos a ir de peor a mejor Pero veis, aquí no pasan, o sea, los que se están quitando vidas porque están siendo empujados Si no, ya os digo yo que no les pasa nada Entonces, básicamente, las vallas hacen que... o sea, las vallas no pueden ser tocadas O sea, los aldeanos no van a atacar las vallas ni tampoco los evokers, ¿vale? Pero aquí, ¿veis? El de este, el gordo este, pues abre paso y los evokers pasan Entonces, ¿es algo malo? Sí ¿Nos va a ser útil para nuestra defensa final? Sí, ¿vale? Entonces, vale La siguiente defensa... bueno, les he puesto nombre, la verdad es que la otra ni la he leído Pero bueno, un falso paso, me hacía ilusión, ¿vale? ponerle el nombre Entonces, ¿esta en qué se basa, vale? Esta tengo que deciros que el magma block es, ¿cómo decirlo? Opcional, ¿vale? Si no lo queréis usar, bueno, no hace falta que lo pongáis, ¿vale? Pero simplemente es lo que vamos a usar para matarlo Si preferís que se despaunen o... bueno, no se despaunen, creo, la verdad Pero si preferís matarlos vosotros mismos, pues no pongáis los magma blocks y ya está Entonces, a ver Ponemos aquí un montón de aldeanos ¿Y qué pasa si ponemos aquí uno? Vale, muy bien Si ponemos aquí otro, por favor A ver A ver, esperad un momento, ¿vale? Que ahora justo no ha pasado Aquí lo he hecho de dos para demostraros una cosa Es que, ¿veis? Los aldeanos... vale, ahí está Los aldeanos también se tiran Bueno, esto con dos y con tres, ¿vale? Pero... Buah, muchísimo mejor, tío Bueno, me estabais tocando un poco los huevos Entonces, lo que vamos a hacer ahora es Vamos a poner vallas, ¿vale? Lo que hemos aprendido anteriormente Que era poner vallas para que los aldeanos no tengan las narices de cruzar Entonces, ¿veis? Ahora no hay ningún aldeano que se atreva a pasar, ¿vale? Y ya os digo yo que no es porque he puesto pocos aldeanos Entonces, vale Yo pongo aquí un... un vindicator Vale, se llaman así, vindicators Entonces, como veis, ellos se cuelan Pero si meto un montón de devastadores Vais a ver, exacto, ¿vale? Tienen la posibilidad de saltar con la hitbox Y que se salte en la defensa Y como destrozan además las vallas Pues ya te han liado Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Básicamente, en vez de hacerlo de dos Aquí os estoy haciendo una explicación Por si hay algún tontito, ¿eh? Que quiere trabajar menos y lo hace de dos Pues que sepas que se te va a liar, chaval Entonces, la hacemos de tres ¿Vale? Esto es más tierra Vosotros podéis decir si tomar el riesgo De que haya la posibilidad De que se os cuele un devastador o no Pero de tres ya os digo Que por muchos que sumonemos Mirad No se os va a colar ninguno, ¿vale? Ahí habéis estado sufriendo Pero yo también, la verdad Estoy sufriendo bastante Pero no, que no se os va a colar ninguno Sí o sí Entonces, venga Tomar todos por culo Me encanta esto de ir sumoneando enemigos Y matarlos Entonces aquí Es opcional poner el magma block ¿Vale? Entonces Si ponemos el magma block Simplemente vamos a estar matando a los A nuestros enemigos, ¿vale? Entonces si ponemos el magma block Como veis El vindicator va saltando Y eso hace que le quite cada vez menos vida ¿Vale? Pero si le ponemos el agua Se quita ¿Veis? Se quita la vida más rápido Entonces Yo recomiendo que pongáis agua con magma blocks Otra vez El agua también es opcional ¿Vale? Pero Ya que ponen los magma blocks Pues poned el agua ¿Sabes? O sea, es agua infinita La hacéis en un momento Ya habéis visto lo que tarda en ponerlo Y pues Ahora mismo Hay un montón de ruido Espero que me estéis escuchando Pero Que básicamente Esto es para enseñaros Que sí que funciona esta defensa ¿Vale? Deberían empezar a caer Mientras como vayas Vale ¿Veis? Ahí Bueno, estos dos porque acaban de entrar Y van a morir dentro de poco Pero bueno Los voy a matar yo mismo con el comando Entonces Muy bien ¿Vale? Ahora vamos a pasar a la A otra nueva defensa ¿Vale? La defensa clásica ¿Vale? Le he Bueno Su nombre Le he puesto el nombre de El muro Porque es que es un muro O sea, no No me pidáis más ¿Vale? Soy youtuber Y ya está Dejadme en paz Entonces A ver Ponemos por aquí Vale Ponemos por aquí ladrillos Y Las vayas Esto es opcional Simplemente La única Bueno, esto lo estoy haciendo aquí un poco Para decorar Para hacer el tonto Pero lo único que El único requisito que requiere el muro Es que sea de dos de altura Ya está ¿Vale? De dos de altura Y que cubra toda Toda la aldea Si no, ya ves Vaya gracia Como veis Estos pasan absolutamente Porque no los ven ¿Vale? No tienen visibilidad Aunque rompamos esta parte de arriba Tampoco van a tener visibilidad ¿Vale? Lo que os he dicho yo Dos de altura Si ponemos vallas Bueno, este aldeano Claro, si hacemos esto Los aldeanos se van Es verdad No No lo había pensado La verdad Pero Bueno, que me entendéis ¿Vale? La verdad es que estamos aquí un poco de testeo Pero bueno Vamos a Ahora una vez os he enseñado esto del muro Que la verdad es que no tiene No tiene Muchos secretos Sinceramente Os voy a enseñar un poco La defensa final ¿Vale? Entonces La defensa final ¿De qué va la defensa final? Bueno Bueno, bueno, bueno Esta defensa Es la más cara La que menos recomiendo ¿Vale? Diréis ¿Por qué la pones aquí? Porque es opcional ¿Vale? Si tú tienes una granja de hierro Te sobra el hierro Y encima tienes una granja de calabazas Pues mira Haces esto Y no tienes que construir nada ¿Sabes? Vamos a ser sinceros Es la vía rápida Pero vamos a hacer esto Porque paso de Paso de Goleme No Me cago en todos Paso de ir haciendo aquí La mierda esta Vale Pues sumoneamos un par de Iron Golems Nosotros los crearíamos Como he creado los dos del principio Y como veis No hace falta ni poner aldeanos Los Iron Golems Revientan a los enemigos Como veis los aldeanos He puesto aldeanos ahí Para simular Que están en una vía Pero es que Hasta se cargan los devastadores De hecho A ver si podemos ver Ahí, ahí, ahí Madre mía Como los envían a tomar por saco Pues eso Que los Iron Golems Son la defensa más eficaz Pero ¿Cuál es el problema? Que se mueren ¿Vale? Los Iron Golems Obviamente No son infinitos De hecho creo que Ni siquiera regeneran Por lo que Vais a tener que ir Reponiéndolos De tanto en tanto De vez en cuando Entonces ¿Es un problema? Si Podéis hacer una trampa Con Iron Golems En plan Poner un Iron Golem Que los devastadores vengan Ponéis ahí Lo que La técnica que usé Que os he enseñado antes La de las trampillas Y magma blocks Y ya está Serviría totalmente Pero bueno Como veis Los Iron Golems Mueren Así que es verdad Que he puesto un montón De devastadores Y morirían mucho menos Pero simplemente Para que lo sepáis ¿Vale? Es otra Es otra forma De defender la aldea ¿Vale? Entonces Ya finalmente Para hacer la defensa En plan En un conjunto De todo esto Que no voy a No voy a poner Los Iron Golems Porque Lo podía hacer Pero paso O sea ¿Para qué? Entonces Para hacer un poco Una mezcla final De todo esto Vamos a ir cogiendo Todos los ítems Estos Que nos van a servir La verdad es que Espero que Os esté siendo De ayuda Alguna de estas defensas Porque Tengo que decir que A mi La verdad es que Me gusta bastante Si que es verdad Que bueno El tema Conseguir setas Y tal Es un poco difícil Pero bueno Voy a preparar un poco La defensa final Y ahora os lo enseño Porque al fin y al cabo Todo lo que Todo lo que Voy a hacer En la defensa final Ya ha sido aplicado En los distintos tests Bueno Y distintos tipos de defensas Que hemos enseñado Anteriormente Por lo que Si alguna no os ha quedado Claro Repetís el vídeo Y tal Y bueno Si os está gustando El vídeo Pues compartidlo Dejad Un comentario De apoyo O si queréis Que os enseñe Alguna otra cosa Simplemente me lo decís Por los comentarios Entonces voy a hacer Un pequeño corte Para cuando tenga La defensa Que la verdad es que Esto me está quedando Bastante mal No creo que Quede así finalmente Vale Ya solo me hace falta Poner aquí Un par de cubos De agua Y esto Esto ya está Madre mía Pues como veis He puesto Las vallas He encarcelado Ahí un Un aldeano He puesto trampillas Solo por una parte Porque a pesar de poner Las vallas Aunque Bueno Para asegurarme Vale Que no se pueda subir Ningún tipo de bicho Aquí estoy poniendo Aldeanos Porque mira Porque me da la gana Para que veáis Que los devastadores Al igual que no pueden Entrar por un lado Tampoco pueden salir Por el otro Vale Y vamos a matarlo todo Porque me estoy Me estoy quedando sordo Vale Espero bajaros el volumen Porque es que si no Vosotros también Os vais a quedar sordos Si ponemos vindicators También También se mueren Bueno ahí Incluso activando la trampilla No van Entonces esta es la defensa final Para las raids Que os propongo Entonces Si os ha sido útil Es que Imagínate ¿Cuál es la probabilidad De que aquí Si aquí se os cuela uno Yo flipo ¿Sabes? Porque los vindicators A la mínima Ya se van Esta es la defensa final Que he hecho Espero que Os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Apoyad Ya os he dicho Compartid Podéis Suscribiros Y bueno Espero que Os haya gustado Y nos vemos Ah no 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 Espera 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 También existe la posibilidad De hacer Un Un bosque de bambú ¿Vale? Ese que Queda un poco mal Casi despedir Pero podéis hacer Un bosque de bambú ¿Vale? La verdad es que No os voy a enseñar aquí Ahora todo Bueno Podéis hacer en plan Algo así Conjuntarlo con lo Con lo demás O incluso con las vallas Y poner Bambú Aquí repito Crece porque estoy a 500 Por lo que Todo crece mucho más rápido De hecho 500 500 veces más rápido En teoría No sé si va así Pero bueno Me lo invento yo mismo Entonces Haríamos un bosque De bambú De tal forma Que de manera Aleatoria Los Pillagers Y todos estos No pudieran pasar ¿Vale? Pondríamos Lo que vendría a ser Bloques de magma Y ahí está Como veis Los ignoran Por completo Entonces es una Es un poco Una alternativa Que Para Para el muro Ahí uno se ha fijado Pero como veis No pasa Porque no Porque está Está el bambú Pero bueno En fin Espero que El bambú Debería ser De unos 5 Yo recomendaría Hacerlo de 10 Bloques Porque al final Crece O sea que Tampoco Os va a costar nada Pero bueno Espero que Os haya gustado Este video Si ha sido así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós